Compañeros, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Ya vieron que el proceso continúa, que aunque estuvo detenido unos meses, vamos por justicia. Les comento, después de agradecerles, que sí por indicaciones de jueces anteriores que han llevado el proceso, me es muy complicado emitir opiniones al respecto, pero pues aquí seguimos. ¿Qué significa lo del amparo que promedió? Ahorita no he podido consultar con mis asesores como lo han visto. Es una cuestión legal que necesito meterme a fondo para poder entender. El hecho que ya lo hayan detenido, ya a Benjamín Arzola, ¿qué opinión te merece? Que le estén dándose... Pues que hay continuidad, que hay continuidad y de cierta manera yo confío en que se va a lograr. Lo que queremos que es justicia. Carla, ¿tuviste temor de que quedara impune esta agresión? Todo es parte de un proceso. Creo que la mayoría de nosotros como medios de comunicación sabemos que la oralidad es algo nuevo aquí en el Estado, que necesitamos ir entendiendo que lleva tiempos, que lleva plazos, que hay recursos, que tanto tenemos derecho nosotros como lo tienen también los inculpados. Es parte del proceso. Sin embargo, nunca he desistido y aquí sigo. Carla, ¿pero cómo te sientes personal en este hecho de que estén no justicia? Desde un inicio esto ha sido un proceso muy complicado. Muchos de ustedes, mis compañeros, lo han sentido conmigo. Sin embargo, he tratado de salir adelante y llevar esto a cabo, porque para mí lo más importante, por mi trabajo y como persona, es que se garantice la libertad de expresión que tanto necesitamos en nuestro país. ¿Handa una persona prófuga? ¿Tienes miedo por eso? En ese respecto no podría emitir algún comentario. Muchas gracias.